¿Aquí? Genial. 25 con 30. Mira, me pone aquí 11 con 90. Entonces, ¿qué hacemos? A mí me dice que te cobre esto. Lo siento mucho. Si quieres, llámalo a la policía. Claro, claro. Llámalo si quieres. Hoy tengo todo el día para vosotros. Y varias cosas que quiero hablar hoy. Básicamente es un día de chill con mi comunidad. Trabajando y pasándolo lo mejor posible. Así que vamos directos a por este café y a trabajar. Johnny, ¿qué es lo que más me gusta de trabajar con el VTC? Es uno de los puntos que quería hablar hoy. Que hoy se cumple un año de que me compré el VTC. Gracias a todos vosotros. Hoy hace un año que compré este coche. Bueno, a todos vosotros y a Hacienda, que le debo 30.000 euros. Porque no pagué el IRPF. La salida primera en carretera del barrio de la Fortuna. Y vale, voy a quitar el chivato este para que no dé opciones de dónde estoy. Pues si no, la gente es muy hija de puta. ¿Vale? En 600 metros mantente. ¡Que te calles! Y jolín, pues tener este autoempleo es la polla para mí. Y estoy muy contento, chicos, por lo que hemos conseguido y por dónde hemos llegado. Es un autoempleo de puta madre, tío. Y la verdad que, oye, ¿qué más puedo pedir, no, tío? A no ser que te pongas a comprar más VTCs, es un negocio poco escalable. Esto es un negocio de puta madre, tío, que por 120.000 euros de entrada te genera un autoempleo en el que vas a ganar 2.500, 3.000 pavos mensuales, que eso a día de hoy no te lo da nadie en este país. Nadie. Muchos ingenieros no están cobrando eso, muchos médicos no están cobrando eso, así que soy un privilegiado. Oye, ¿hay que currar? Sí, pero al final quieras que no, tío. Te da un sueldo muy digno, tío. Muy, muy, muy digno. Mucho más rentable que pillar un piso y alquilar. Bueno, hablando de pillar pisos y alquilar, tío, el otro día salió todo el tema este de la nueva subida de impuestos a los más ricos, ¿no? Y me hace gracia, yo, ojo, que yo no soy el mayor fan de Pedro Sánchez, porque a mí Pedro Sánchez ni me va ni me viene, pero es cierto, tío, que salió un montón de gente que está en Andorra a presumir de Lambo, quejándose. Yo no soy partidario de esas subidas porque al final la mayor carga impositiva de este país no la tienen las grandes empresas, la tiene la clase trabajadora. Las mayores aportaciones a las arcas del Estado son de los curritos, no de las grandes empresas que la mayoría tienen sistemas de tributación, pues que es Irlanda, no sé qué, no sé cuánto. El tema de los Lamborghinis y tal me pareció una patinada histórica en hacer esa comparación, pero gente que está en Andorra, que no tributa aquí, que diga que es que se fueron por esto, no, perdona. Tú te fuiste porque querías más dinero y tu dinero lo inviertes en propiedades para especular en España y hacer que la gente siga siendo más pobre. Porque si realmente tuvieras pasta y dijeras voy a emprender, voy a hacer empresas tal, perfecto. Pero si lo que haces es comprar y especular con la vivienda, ¿a mí qué cojones me estás contando? Porque estás haciendo desenriquecerte a base de empobrecer a los demás. Y a mí eso sí que no me parece justo. Hola, buenas. ¿Qué tal, Marta? Sí. Muy buenas tardes. La cámara no es ningún invento chino. Ah, vale. Vale, pero nada, es que voy a hacer lo directo en Twitch. Vale. Se te escucha, ¿vale? Vale, vale. Te aviso. Gracias. ¿Y ustedes de Madrid? Sí. ¿Y sabrías decirme, aparte de autobuses, qué manera es para llegar a los que vuelan? Lamborghinis. Bueno, ya. Ojalá. ¿Y el Falcon? Nada, es broma. Pues tren tiene que haber, ¿no? A ver, chat, colaboren. Dice, el ave en media hora, dice. Sí, pero me salen todos completos de ave. Al ser viernes con la tarde está todo completo. Ya, es que antes había un montón de líos en la carretera. Me estaban diciendo que hay mucha gente saliendo de fin de semana. Lo típico, ¿no? La última escapada del verano, ¿no? Es que estábamos hablando un poco antes de lo del tema del Lambo y el transporte público justo cuando has venido tú. Y por eso he hecho la broma del Lamborghini. Y es que un montón de gente se ha subido al carro desde Andorra, ¿no? En plan, pues, Vegetta y algunos streamers o youtubers más, ¿no? Diciendo, mira mi Lambo, mira mi Lambo, ¿no? Cuando realmente es gente pues que sí, que se ha enriquecido, que perfecto, que se han ido, que están en su derecho, pero que vengan a opinar de algo que no les concierne y que no va con ellos, no lo entiendo. Ya. Eso por un lado. Y dos, cuando está comprobado que la mayoría de ellos invierten en pisos aquí en España, pues, especulando con la vivienda que para mí debería ser intocable. O sea, para mí la vivienda, todo lo que sea de primera necesidad para mí no se debería permitir especular con ello en este país. Sí. Y son ellos los primeros que especulan con vivienda y con pisos. Entonces, mira, derecho a opinión para mí no tienes ninguna, ¿sabes? Pues sí, claro. Tampoco soy fan de Sánchez, ¿eh? Y el transporte público es una puta mierda. O sea, yo este verano he sobrevivido por las noches gracias a toda la gente que es que el autobús no llega. Porque los fines de semana y en agosto hay servicios mínimos. Entonces, a lo mejor son dos horas de espera y yo me he inflado a llevar viajes de esos haciendo la ruta que hace el autobús. O sea, que tampoco digan que el transporte público es lo mejor porque deja mucho que desear. La Renfe, ruta cada dos por tres. Es cierto, la Renfe cada vez va peor y ahí nadie pone solución, ¿eh? Totalmente. Pues a mí que me haga la propaganda esta del rapeo que queda muy guapo, ¿eh? El rap ahí de cómo mola ir en autobús. La verdad que está muy bien la publicidad. Va dirigida a un nicho muy específico que es el de la gente estudiante que hay en Madrid y tal. Lo entiendo perfectamente, pero la mayoría de combinaciones que tiene que hacer la gente para ir a trabajar no es tan barata. Si tienes solo la zona A, vale, pero si tienes que combinar la A con la B o con la C, ya cuesta un ojo de la cara. O sea, ¿qué te quiere decir? No tiene ningún sentido. O sea, a mí que me vengan a explicarlo del transporte público de calidad, de calidad depende, de calidad con Madrid, pero luego entre provincias, vamos, deja mucho que desear. Hemos llegado. Que tengas buen viaje, Marta. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. A ti a todos. Gracias. Al final no voy a poner el GLP en el coche. Resulta que el GLP en los motores híbridos iban de puta madre en los Toyota Corolla hasta la anterior versión a este. ¿Qué pasa? Que en esta última versión el start-stop de los semáforos hace que al arrancar arranque siempre en gasolina. Por lo cual, poner el GLP el ahorro es insignificante versus la inversión. Por lo cual, no merece la pena. Así que me quedo híbrido como estoy, ¿vale, señores? Por cierto, ¿habéis visto lo del crimen de Francia, tío? O sea, un tío durante 10 años ha drogado químicamente a su mujer y ponía anuncios para que la... Bueno, resulta que el tío ahora encima va de víctima diciendo que si no le llegan a pillar su mujer no sabría nada y seguirían felizmente casados. Ojalá vayan todos a la puta cárcel, tío. O sea, vaya puta locura, tío. Y la mujer ha dicho que nada, que el juicio lo quiere a puertas abiertas, que quiere que todo el mundo sea consciente y vea su juicio y que se haga mediático. Y ha permitido que el juicio sea a puertas abiertas para que nadie más le pase esto. y aún así hay gente que pone en duda a la mujer que como en 10 años nunca se dio cuenta cuando estaba drogada de estar siendo... Todavía hay gente que la pone en duda. ¡Wow! Yo alucino, tío. Los tíos que iban allí y les decían que se cambiaran sigilosamente, que no hicieran ruido y que no la despertaran, que no se echaran en colonia, que no fumaran para que no sintieran olores ni nada raro. O sea, después de acceder a todo eso, ellos dicen que no notaban nada raro, que era consentido. cuando están los mensajes con esa gente y los mensajes eran sí, sí, estilo... Veo que me entiendes. Te gusta lo mismo que a mí. ¡Wow! Gente que fue y al ver el percal dijo que no, pero no fue capaz de llamar a las autoridades. O sea, alucinante, tío. Alucinante. Por cierto, se está petando las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, de pseudo foodies que realmente van a los sitios a comer gratis y como han comido gratis te dicen que está de puta madre y luego es una puta mierda. Así. Entre la hamburguesa con pantera rosa, entre la hamburguesa con un lotus encima es que ya todo vale. Coges cualquier hamburguesa la llenas con 50.000 toppings de mierda y todo el mundo dice que está buenísimo. He ido a dos sitios recientemente que mira, que mira, porque no he grabado, que si yo lo he grabado, ¡buah! Flipáis, tío. Hace un mes, más o menos, me quité TikTok y me quité Instagram cuando me contactó un hotpot. ¡Hola! Buenas, tal, mira, oye, tienes una invitación para dos personas. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué día y qué hora podría ir? Ah, pues tal día tal hora, vale. Oye, pero si luego por favor nos puedes hacer una historia y un reel. No, mira, perdona, esto no funciona así. Eso lleva un coste de edición, bla, bla, bla. Si lo quieres y me pagas la edición, te lo puedo hacer y siempre diciendo que es una colaboración y que, oye, puede que a lo mejor no me guste algo. Me dejaron en visto. A la semana tres cuentas habían subido ese vídeo. ¡Guau, tío! ¿Este pibe dónde está, colega? ¡Roy! Buenas noches. Bien. Vamos para allá. Cinturón cuando puedas. ¿Por dónde? ¿Por abajo o a la derecha? ¿Por dónde me conviene? ¿Por izquierda o por la derecha? Carril derecho bloqueado más adelante. 12 kilómetros. 12 kilómetros. Se han cortado en la entrada. Ya. ¿Aquí? Genial. 25 con 30. Hombre, nos hemos desviado 12 kilómetros. Ni la mía tampoco. Claro. Exacto. ¿Cómo se llama el Uber? Es lo que tú aceptas en los términos y condiciones. Ya, tío. Pero 25 es demasiado mucho. Es lo que pone aquí el Uber. Pero antes de enviar me pone aquí 11,90. Bueno. Si nos hemos desviado 13 kilómetros. Pero si yo no puedo acceder aquí a tu casa y me he tenido que desviar 12 kilómetros por las sobras es culpa mía que no. Tú lo aceptas que puede haber inconvenientes en el trayecto y que se te puede cobrar una tarifa dinámica. Es lo que tienes que hacer en la declaración en la Uber. No sé. Reclámalo tú. Yo tengo que cobrar 25,30. ¿Cómo va a hacer que si yo no tengo el dinero? Claro. Tengo puesto aquí. Claro. Me pone 11,90 y yo aceptaré. Yo tengo Roy te pagará 25,30. Es decir, el viaje 25,23. Tempo de espera 0,07. ¿Cuánto? 0,7. 0,7. 0,7 céntimos de la espera. Vale. ¿Y el viaje? El viaje 25,23. Ese no me sale aquí. Ese es lo que sale aquí 11,90 antes de aceptar el viaje. Es lo que yo tengo. Es por el kilómetro. Esa no es mi culpa. Y mía tampoco. Te dejo en la carretera entonces en la entrada en la salida. Te dejo en la M50. Entonces, ¿qué hacemos? Te dejo a 12 kilómetros en la M50 te dejo. Paro en la carretera yo paro en la carretera y te dejo ahí. Pero ¿y yo qué hago? Que tú aceptaste esas condiciones con Uber que no es mi problema. Que son tarifas dinámicas que es lo que tú aceptas. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo también no puedo hacer otra cosa. A mí me tienes que pagar esto. Es que no, esto no puedo pagar. ¿Me tienes que pagar esto? Es que es lo que dice la aplicación. Es mi trabajo. A mí me dice que te cobre esto. Lo siento mucho. Si quieres, llámalo a la policía. Claro, claro. Llámalo si quieres. Pues la llamamos, venga. Vamos a echarla aquí en la noche. Venga. No pasa nada. Hola, mira, buenas noches. Pues estoy aquí trabajando en Uber, en VTC. Estoy en Fuenlabrada y el usuario no quiere pagar la carrera. No, dice que no quiere pagar que está esperando a la policía. Entonces, ¿me puede mandar una patrulla, por favor? Vale, muchas gracias. Espera que venga la policía. Claro, claro. No hay problema. No tenía dinero para decir, cabrón. No tenía dinero, cabrón. Tres millones de 50 tenía. Chicos, os lo digo a todos. El problema cuando aceptáis las tarifas dinámicas de Uber pasa esto. Y gracias a Dios que no me he equivocado yo. Porque si me equivoco yo, no me paga ni mi padre. Y esto me ha pasado más veces estando fuera de directo. Me ha pasado más veces. Y esto es una de las razones por las que todo el mundo en Madrid está volviendo al taxi y está dejando Uber. Por estas cosas. Sí, que lo escuchen bien los de Uber. Estáis perdiendo clientes y está haciendo que la gente vuelva al taxi. Por estas cosas. Gracias.